hola a todos soy pablo estoy en minecraft y hoy os traigo un nuevo mod llamado solar apocalipsis como podéis ver este mod incluye como podéis leer el apocalipsis total en minecraft si alguna vez habéis querido ver cómo se destruye sólo vuestro propio mapa este es vuestro mod no está actualizado a la versión ni 1.1 y lógicamente no está la 1.2 es de la 1.0 me he tenido que tirar un poquito atrás que no me gusta mucho pero bueno este monte es impresionante creo que están trabajando en el nuclear apocalipsis y es ya una locura pero nada vamos a empezar con este modo antes de empezar quiero remarcar dos cosas que creo que ya las dije ayer pero las vuelvo a decir el concurso que no será concurso será sorteo será en a medianos de abril 19 20 21 quizá no sé será medianos de abril por lo tanto no no volver no volváis a insistir en pablo quiero participar o cuáles son las bases o inscríbeme o no sé qué no 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 me preguntéis más porque todavía no está o sea estamos en marzo todavía queda un mes tranquilos pero ir mirando mis vídeos porque como este por ejemplo que voy o sea digo las cosas digo alguna cosa puntualizo y nada he dicho dos cosas y he dicho sólo una bueno da igual empezamos bueno en este mod sólo hay dos crafteos son estos dos primero haremos este que es para hacer cristal de obsidiana y nos permite aislarnos de la luz se hace poniendo cristal alrededor poniendo obsidiana en medio y conseguimos obsidian glass el siguiente crafteo es la caja de pandora algunos sabréis seguramente que es y para los que no sepáis la caja de pandora es un una caja mitológica que representa que no puedes abrirla y si la abres pues llega al fin del mundo y lógicamente en este mod abriendo la caja de pandora pues se acaba el mundo y vamos a abrirla a ver vamos a poner la caja aquí vamos a cerrar las puertas y simplemente acabáis de ver que ha caído un rayo me ha quitado vida empieza a salir bueno como veis humillo de la caja y de momento bueno podemos ver el paisaje que ya ha empezado veis que empieza a desaparecer la tierra poco a poco bueno estos son mínimos efectos todavía de lo que va a caer creo que pararé bueno seguramente sí tendré que parar porque no voy a estar 45 minutos de vídeo voy a parar y en cuanto esté un poco más continuo grabando bueno estáis viendo como está desapareciendo todo y otra cosa destacables mirad el sol lo grande que es es enorme una bestialidad no sé si os daréis cuenta o no pero es muy 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 grande o sea es como si fuese a caer y como veis está se está quedando todo desierto o sea está desapareciendo toda la hierba de un radio bastante grande como veis hasta allí bueno no bueno está cargando realmente creo que destruye todo el mapa pero claro lógicamente sólo sólo se verá afectada una parte porque si no tendría que cargar un montón y ya que no estamos en los mapas ámbiles este mot iría muy bien en los nuevos mapas en el nuevo sistema de mapas ámbiles ya que como sabéis el lag disminuye muchísimo y no crea no crea tanto la que así que podría generar todo el mapa con esto bueno vamos a esperar un poquito más bueno he dormido y como veis está empezando a caer fuego del cielo si sales fuera te puedes quemar bueno no es que te puedas quemar es que te quemas bueno el agua y está desapareciendo me voy a poner el creativo porque si no no puedo no puedo salir fuera o sea ardo vamos a ver el agua el agua como podéis ver se está evaporando totalmente alucinante y yo estoy medio ardiendo y estoy en creativo los árboles también están ardiendo es una maldita burrada este mod pero una salvajada bestial pero me encanta me ha encantado el vídeo que tenían ellos que es bastante antiguo la verdad era de la de una alfa creo que desde la 1.3 diría de la alfa no de bueno no tampoco ha habido de la beta como veis está está desapareciendo todo el mapa y simplemente porque he dormido o sea cada vez que duermes cada vez que pasa un día pues va destruyendo más el mapa bueno vuelvo que acabo de estornudar bueno como veis se acaba de evaporar el agua bueno vamos a entrar aquí dentro esto el cristal este lo que te protege es de lógicamente de no arder de no salir en llamas vamos a poner de noche a ver qué nos espera uy tenemos aquí a ver qué nos espera el día de mañana bueno lógicamente no puedo salir fuera no es por nada pero mirad el puto sol dios mío vaya salvajada brutal que haces más y más grande está desapareciendo todo ostias 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 no vale fuera vamos a poner aquí es que da igual donde ponga agua no sé si aguantará el agua o no a ver no sé si desaparecerá pero lógicamente como veis es imposible de vivir en estas condiciones a no ser que consigas mucha obsidiana pero veis que el sol cada día cada día es más grande y más grande y más grande y como veis esto es cada vez cae más bueno vamos a dormir unas cuantas noches más y continuamos bueno dormido un par de noches pero veo el sol igual así que no no crece mucho o sea no es que no crezca es que es su límite vamos a ponernos una armadura y vamos a salir en survival ya veréis que es que no se aguanta nada aquí las pociones vamos a ponernos a ver dónde se lo encuentro es esta no 6 minutos vale perfecto vamos a ponernos survival nos vamos a poner la armadura vamos a salir fuera y veréis que es imposible a ver vale nos tiramos esto vale estamos aguantando el fuego gracias a la a la de esto pero como podéis ver o sea la mínima tocar el suelo ya arde veis el sol que es una es que es enorme lógicamente por eso está pasando todo esto es un mod que os recomiendo si queréis vivir al límite o sea poner o sea el heart el cómo se llama el la dificultad en heart y poneros este mod porque os lo vais a pasar perfecto si os va el riesgo claro y pues no tengo nada más que decir así si jugáis o si os ponéis este modo acordaros de muchísima madera y muchas semillas y hacer una ciudad subterránea ya que a la superficie no podréis salir ni de coña veis continúa cayendo y nada más espero que os haya gustado el mod like favoritos y hasta otro vídeo bueno hasta mañana adiós tnts uy ponemos el gote de hierro abajo un botón y